¿Cómo están? Tengo el placer de estar con el conductor y periodista Ángel Debrito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien. Felicitaciones, conductor del Cantando 2020. Estoy muy contento por la oportunidad que me da el canal, que me da la productora también, la FLIA por Mandarina, que produce LAM y también me deja y me apoya para que participe. Así que bueno, se viene un programón con cuatro mega jurados que van a ser bravos con los participantes que van a estar y con Laurita Fernández acompañándome en la conducción, que estoy muy contento que esté Laura porque siempre me pareció una súper talentosa y siempre quisimos trabajar juntos y bueno, y la casualidad hizo que se dé. Contame cómo fue ese momento en el que te sonó el teléfono y te dijeron vas a ser el conductor. ¿Te lo esperabas? ¿Pensabas que iba a ser Marcelo? ¿Cómo fue? No me lo esperaba para nada. Me llamaron un domingo y me dijeron mañana queremos tener una reunión con vos, te vamos a ofrecer algo que te va a gustar. Yo tengo mucha confianza porque hace casi dos décadas que trabajo en la productora en distintos roles y dije, bueno, ¿qué será? No sé. Pero no me lo imaginé para nada, para nada, para nada. Sí, ya habíamos tenido reuniones por el bailando, que iba a arrancar antes y bueno, por lo que ya saben no arrancó. Así que fui a escuchar a ver qué me ofrecían. Pensaba que era algo más a futuro y me dijeron no, ya ahora en julio arranca, queremos que seas vos y obviamente dije que sí en el acto, ni lo dudé. ¿Y qué nos podés adelantar del formato? ¿Va a tener alguna similitud con los cantandos anteriores? Va a tener puntos de encuentro porque el formato es muy claro, entran los participantes, cantan y tienen una devolución del jurado, pero por algo se llama Cantando 2020. Va a tener muchas innovaciones. Cuando se hicieron las otras versiones del cantando, las que estuve en algunas, participando como jurado o haciendo notas también, había otras cosas que no van a estar y en este va a haber novedades que todavía no puedo adelantar mucho, pero va a haber mucha participación de todo lo que pasa en vivo en el estudio. El programa va a ir en vivo todos los días, de lunes a viernes, 22.30 en el horario de Showmatch. Le vamos a cuidar el horario a Marcelo hasta que vuelva. Y va a haber mucha participación de algo que no había en su momento, que eran las redes sociales. Claro. Sí había mucho voto telefónico, mucho debate en los programas, que eso va a seguir estando, pero las redes sociales van a tener una impronta muy fuerte. Tener muchísimo cuidado porque estamos en un momento muy delicado con la pandemia, como todos los que estamos trabajando acá en el canal, con distancia social. Obviamente lo que tiene el canto, que no tiene el baile, es que se puede mantener la distancia. No se van a poder tocar, eso ya está definido, no hay ningún tipo de contacto, ni jurado, si llora no los voy a poder abrazar. Va a ser un momento medio raro, pero ellos tampoco se pueden tocar en la puesta. Al ser música y canción, el juego de cámaras los puede acercar mucho, por planos fundidos, por distintas herramientas que hay, pero no, no se pueden tocar, obviamente a la distancia. Están ensayando todos vía Skype con sus coaches. Todavía los equipos en sí nunca se juntaron, más que virtualmente, pero bueno, es el mundo en el que vivimos, esta nueva normalidad iba a ser así. Vas a estar con Laurita Fernández. Contame, ¿qué vínculo los une a ustedes? ¿Tienen amistad? Yo la obra la conocí. En el cantando, creo, lo tengo que preguntar, pero creo que las primeras notas que hizo se las hice yo. Me acuerdo que hacíamos BBB acá en el canal y ella fue la soñadora Matías Salé, así entró a la pista del bailando. Ya fue un casting, quedó, y como baila tan bien la tomaron enseguida. Y ya del primer bailando yo le vi algo especial a la obra. Me parecía, y mirá que yo venía viendo varios ya bailando. Yo en ese momento hacía las notas, así que tenía mucho contacto. Cuando apareció ella, antes de que baile, le vi como un brillo particular. Y cuando bailó, me morí. Después lo vieron todos, ¿no? Como bailaba increíble, pero ella estuvo mucho tiempo con bajo perfil. Después se explotó mediáticamente y la empezamos a conocer más como persona. Y ya son muchísimos años que trabajamos juntos en la FLI. Y después, cuando no estuvo trabajando en la productora, yo seguía en contacto permanente. Tenemos mucha confianza. Laura es muy divertida. Voy a tratar de sacarle cosas... Picantes. No solo títulos, sino esa diversión que tiene ella, que por ahí a veces se repliega y no la muestra tanto. Ella es muy divertida en la vida privada. Es bravita también. Y a mí me encanta eso, así que vamos a tratar... Que sacarle ese jugo medio apunto. Sí, que se divierta, que no esté tan correctiva. Me encanta. Viste que últimamente está más cuidadosa con todo. Sí, me encanta. Señorita, así que la voy a explotar bastante a la obra. Vamos a ver a ese ángel picante que vemos siempre en LAM, que veíamos en el bailando también. Yo creo que van a descubrir otra faceta mía, también que por ahí el rol del jurado o el rol más periodístico de LAM, aunque sea un programa de espectáculos, aunque ahora estemos haciendo mucha actualidad también, van a ver una parte más lúdica mía, que quizás no va a hacerla en un programa más periodístico. Y a la mañana y a la noche vamos a jugar mucho más. Voy a acompañar a los participantes, voy a acompañar a mis colegas jurados, también en algún momento voy a tener que mediar entre ambos. Y va a haber algo que no puedo adelantar todavía, pero que me van a ver en otro rol. Ya lo veremos. Ángel, ¿qué me adelantás a ver alguna pareja que ya veas con futuro? ¿Alguna pareja preferida que tengas? Sí, mirá, a mí me gustan todos, porque todos tienen, la mayoría, un alto nivel como artistas. Hay muchos artistas. Carmen, Georgina, Miránsal Rodríguez, Sofi Morandi, que es más joven, pero es una gran artista para mí. Adabel Guerrero, que canta muy bien. Quizás la van a descubrir de otra manera. También hay varios mediáticos que van a estar. Hay gente de las redes, influencers, como Sofi o Lucas Espadafora o Lizardo Ponce. Hay como un elenco muy variadito, como son en general los elencos de ideas, de la fría. Felicitaciones, me encanta verte en este rol de entretenimientos también, así que te deseo lo mejor. Y muy pronto en la pantalla del 13, Cantando 20. Nos esperamos, vengan a cantar, vengan a jugar, vengan a opinar. A partir de dentro de muy poquito, un lunes de estos de julio, estamos ahí en el 13 con ustedes.